Nos venimos acá para el estadio, a ver qué tal, a ver qué vemos en el estadio Allá está la entrada Vamos a ver el estadio en la Mercedes Campo, a ver qué de nuevo, a ver qué hay A ver cómo nos sorprenden esas instalaciones preciosas Y a ver quiénes están jugando Aquí es un emprendedor también, cuando ven apoyen a estos emprendedores Bueno amigos, aquí estamos en el estadio, a la Mercedes Campo Vean qué apertura Gracias amigos, bienvenidos, bienvenidos Bueno, nos encontramos en el estadio, a la Mercedes Campo, a Kansas Zonate Viendo pues unos partiditos de la liga juvenil de las academias del Jefferson Pues les vamos a dar un poquito de un recorrido Este hermoso estadio, vean las graderías que hay Bienvenidos, vecinos Es un panorama espectacular Pues como te decía amigos, estamos en un espectacular estadio Tiene una pista de atletismo donde tú puedes venir a hacer tus ejercicios Tus aeróbicos Puedes venir a caminar A quemar un poquito de calorías Es espectacular la belleza que tiene este estadio Y muy pronto creo que vamos a tener un equipo en segunda Ojalá se vea Pues ahora tenemos una panorámica desde acá, de este sector Miren qué espectacular Pues aquí estamos amigos, en este espectacular estadio Para que vean que somos intelectuales Y andamos siempre informándoles que preciosura Que mañana, mañana de viento Un poquito de viento bien fresco Puedes venir con tu familia acá A disfrutar, hacer unas caminatas Para los aeróbicos Nos despedimos amigos Como siempre en nuestro programa Dejando huellas Dejando huellas Suscríbete a nuestro canal Logos Copotero que se ve Para que veas nuestros contenidos Y tengas una mejor ligación Dejando huellas amigos Pues así nos despedimos De estas hermosas instalaciones Que es el estadio de la Mercedes Campo Un estadio super ecológico Bienvenido vecino Ya te enseñé un poquito De lo que tenemos acá en Sonate Puedes venir a hacer tus aeróbicos Tenemos una pista fenomenal Una pista para caminar en familia Bueno amigos esto es todo Y recuerda que este es el programa Dejando huellas